Grupo 12 presenta Hola, ¿dónde está la plaza de Salvador? Uh, eso está muy lejos Eso tiene que callejear y todo una comida Pero bueno, a ver si miren por dónde va No es fácil Yo también sé lo que es irse a un país Creo que estoy empezando a sentir por ti Yo también tengo que decirte algo Yo me vuelvo a morir en tres días El 8 de diciembre en tus mejores cines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!